Música Yo he trabajado la agricultura y oficios domésticos en la casa. En la noche hacer el oficio en la casa, en el día trabajar de agricultura, sembrar hortalizas y maíz y frijol. Mis hijos los puse a estudiar, los primeros grandes, solo la primaria. Cuando estaban ellos pequeños fue lo más difícil para mí. La labor más complicada es la educación. La educación, pues la mantención, pues es complicado, pero no igual que la educación. Música 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 Gracias.